Este año, aparte de abrir el atelier en nuestro taller showroom aquí en Gracia, también hemos dado un paso más allá porque llevábamos mucho tiempo con ganas de hacer algo internacional e intentar ver el mercado fuera, realmente si es un producto que puede encajar por su estilo. Hemos participado en una feria muy importante, se puede decir que es la feria más importante del mundo, se celebra en París, es la Premier Class, la acogida ha sido tremenda, estamos muy contentos porque para nosotros era un termómetro sacar de allí muchas conclusiones, las cuales han sido todas muy positivas. Una de ellas que es para mí muy importante es que se valora muchísimo la artesanía, el valor añadido al producto, el saber que está hecho a mano y sobre todo el que esté hecho a mano en Barcelona. O sea, para la gente, tiendas muy importantes de todo el mundo porque evidentemente allí van las mejores tiendas de todo el mundo a visitar estas ferias. A esto le han dado un valor impresionante, nos felicitaban incluso porque les explicábamos un poco la fabricación, la elaboración de nuestros productos, el que bordáramos a mano los granitos en telar, las piezas que hacíamos que aparte les encantó nuestro diseño porque diseño hippie, bohemio, étnico, hay muchas marcas que lo hacen y tal, pero claro, cada uno tiene que tener su esencia y su identidad. Entonces ha gustado muchísimo y nos felicitaban por ello, por el estilo de diseño con la fuerza que nos decían, sobre todo la fuerza que tenía nuestro producto, que era una marca con mucha fuerza. Para nosotros abrir mercado afuera como nos ha ocurrido, que próximamente estaremos tanto en Japón como en Alemania, Bélgica, Francia, Suiza. Bueno, ha sido muy positivo, nos damos cuenta de que hay que seguir trabajando todo este tema, seguir haciendo ferias internacionales. Es mucho trabajo, hay que presentar muy bien el proyecto, hay que prever muy bien las compras, fabricar temporadas antes de tiempo, pero bueno, yo he disfrutado mucho y vengo muy satisfecha y lo más importante, con un trabajo muy valorado que nos han elogiado por producto y por el estilo de marca y con la autoestima muy alta y sabiendo que estamos haciendo un buen trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.